Testigo fiel Testigo fiel Testigo fiel Exaltaré El mes, principio y fin Al gran nozón Adoraré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi grande Alabanza y honra daré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi grande Alabanza y honra daré A Jesús mi grande A Jesús mi grande A Jesús mi Señor Resplendor de la gloria de Dios A Jesús mi grande Al avanza y honra daré A Jesús mi Señor Resplendor de la gloria de Dios A Jesús mi grande Al avanza y honra daré Al avanza y honra daré Al avanza y honra daré Al avanza y honra daré